Muy buenas tardes amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE Caribe 106.5 FM que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural Edición para hoy viernes 29 de diciembre de 2023. A pocas horas de culminar este año 2023 y dar paso al nuevo año 2024. En la tarde de hoy vamos a estar reproduciendo dos interesantes conversatorios que tuviéramos el primero de ellos en el mes de marzo con el doctor Víctor Vázquez y en aquella ocasión dialogamos con el doctor Vázquez sobre la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. La situación de la inmigración que en estos días nuevamente se replantea ese asunto en los Estados Unidos y el doctor Víctor Vázquez en aquella ocasión nos hablaba un poco sobre la situación en la frontera entre Estados Unidos y México y precisamente también los inmigrantes que llegan a través de la misma de manera ilegal. Víctor Vázquez es catedrático en la Universidad de Texas, el Paso Texas en el estado de Texas, Estados Unidos. Y a segunda hora del programa vamos a repasar un poco la conversación que tuviéramos en el pasado mes de septiembre con el querido amigo Luis Matos. Luis Matos es cantante y llevando a cabo el proyecto del tributo musical al gallo salcero Tito Rojas. Esa entrevista la difundimos en el pasado mes de septiembre. Esas son las dos conversaciones o entrevistas que tuviéramos en los pasados meses con estos dos invitados, el doctor Víctor Vázquez a primera hora y el amigo guayamés Luisito Matos a segunda hora y hablamos con él sobre el tributo al gallo salcero. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos entramos en la primera parte del programa con el doctor Víctor Vázquez y en la segunda parte con Luisito Matos. Regresamos en breve. Ediciones Bayoan Articultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema quien conoce ama y quien ama respeta y protege. La segunda parte de Navidad en Romance el Concierto llega este viernes a las 8 de la noche por Romance 92.1 HD3 Romance 1520 en la zona metropolitana en el sureste de Puerto Rico por Caribe 106.5 FM a las 8 de la noche por QBS 870 en la zona metropolitana y nuestros amigos de Radio Antillas 1130 en el sur de Puerto Rico. Felicidades para todos. Disfruta también de esta edición por TUNING. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar solo por la radio y haz como yo. Para divertirme, divertirme hasta aquí, para informarme, informarmelo y cuando necesites música para el corazón. Su poder está aquí. Es la radio, la radio, la radio, soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí, conectarte a la radio. Hasta aquí llegamos para levantarte, hasta aquí llegamos para levantarte. Venimos de lejos para levantarte, venimos de lejos para saludarte, levántate ya y no duermas más. Todos tus amigos quieren parrantear. Abre ya la puerta, no te hagas el sordo. Prende los fogones y saca el pitorro. Venimos cantando, viene acompañado. Hasta aquí llegamos para levantarte, venimos de lejos para saludarte. Música 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 En la tarde de hoy tenemos invitado a un querido amigo, profesor universitario allá en la Universidad de Texas, en el Paso, Texas, y me refiero al comerieño, el doctor Víctor Vázquez, quien es profesor e investigador en la Universidad de Texas, allá en el Paso, Texas. Pero quién es Víctor Vázquez, pero quién es Víctor Vázquez, que nos acompaña en la tarde de hoy. Nacido en el año 1978, Víctor es producto de la Escuela Pública de Comerío y uno de hijos de unos padres maravillosos, su mamá, doña Carmen Rodríguez, maestra retirada, y don Víctor Vázquez, ambientalista también ya retirado. Cursó su bachillerato, cursó su bachillerato en ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico en Calle, graduándose en el año 2000, maestría en investigación social con base comunitaria de la Universidad Complutense de Madrid en España en el año 2004. Su doctorado lo realizó en Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid en España en el año también 2004. Su tesis sobre las expropiaciones de comunidades pobres en Guaynabo, Puerto Rico. Es un antropólogo cultural y profesor e investigador académico desde el año 2017 en la Universidad de Texas en la ciudad del Paso, frontera con la ciudad Juárez con México. Con más de 14 artículos arbitrados, investigación, fronteriza temas de inmigrantes y crisis de migratoria, imparte cursos subgraduados y graduados en Antropología, Cultural, Etnografía, Técnicas de Investigación Social, Estudios del Caribe en la Frontera, Crisis de Puerto Rico, Pobreza y Identificación de las Comunidades Pobres en Puerto Rico. Previo a estar en Texas, fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, tanto en Río Piedras como en Calle por aproximadamente ocho años. Además, fue profesor en el sistema universitario Ana G. Méndez. Actualmente está trabajando en su primer libro basado en su tesis doctoral bajo el título Resistiendo la crisis de Puerto Rico, Reflexión Antropológica sobre el impacto de la crisis, expropiación de comunidades pobres y el rol de los movimientos sociales. Ha presentado en congresos académicos en Cuba, España, Estados Unidos y México y es autor de un sinnúmero de artículos que ha publicado en diversas revistas a nivel tanto de Estados Unidos como a nivel internacional. Es un placer inmenso y qué bueno que se ha podido dar esta tarde de hoy la entrevista con el querido amigo el doctor Víctor Vázquez. Hace un tiempo tenía mucho interés en dialogar con Víctor sobre el tema del día de hoy, que es el tema del problema y la crisis migratoria allí en El Paso, Texas, obviamente la frontera entre Estados Unidos y México. Víctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar en Magazine Cultural, edición de hoy, viernes 10 de marzo. Muy buenas tardes, querido Alexi. Un gran honor para mí compartir contigo con Teudidencia, con toda la gente hermosa del sur de Puerto Rico y un saludo a todas las mujeres trabajadoras en su semana, particularmente a mi querida madre Carmen Rodríguez. Un beso desde aquí, desde Texas. Encantado de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Víctor. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y qué bueno que se ha podido dar esta conversación que vamos a tener sobre un tema bien interesante, que tal vez, verdad, acá en Puerto Rico, pues uno pueda decir, bueno, eso no me afecta, pero ciertamente es un problema que sí está latente en Estados Unidos. ha puesto también de manifiesto en muchas ocasiones las relaciones políticas y diplomáticas también entre Estados Unidos y México. Víctor, Thanos, desde tu perspectiva como antropólogo y profesor y académico que eres, ¿cuál es la situación que propicia precisamente el asunto de la llegada de inmigrantes, de estar cruzando la frontera, estar cruzando el río Bravo, verdad, este, entre Texas y México? Río Grande para uno y Río Bravo para otro. Correcto. Este, ¿cuál es la situación allí realmente en este momento en la frontera? Pues mira, Alexi, realmente ha sido un fenómeno sumamente extraordinario en términos antropológicos porque desde el 2017, que es que yo llego aquí a Texas, comienza a observarse un grupo de personas espontáneos que deciden caminar desde Centroamérica y atravesar todo México, toda la geografía mexicana y llegar hasta la Ciudad de México y eventualmente ubicarse en la ciudad de fronteriza. Esta saturación y este grupo espontáneo ha provocado una saturación, ¿verdad?, en lo que se llaman los albergues de inmigrantes, creando una sobrepoblación extraordinaria de inmigrantes esperando por cruzar la frontera. Hay una combinación de elementos, ¿verdad?, que van desde la economía neoliberal, las grandes desigualdades que históricamente han atravesado países de Centroamérica, países como Honduras, Salvador, Guatemala, el propio sur de México, que se han visto verdaderamente segregados con respecto a otras partes de México y han creado la perfecta tormenta, la tormenta perfecta para generar este desarrollo de movimientos sociales extraordinarios. Por otro lado, la inseguridad y la alta violencia que han generado los movimientos de narcotraficantes que básicamente han secuestrado las zonas más pobres del sur de México y de Centroamérica, se han convertido en las zonas más vulnerables, terreno fértil para los narcotraficantes. Entonces, en adición, pues otros fenómenos climáticos como huracanes, tormentas que han afectado toda la zona que verdaderamente han desestabilizado económica y políticamente todo el Centroamérica. En adición, hay un participante, hay otro actor, ¿verdad?, presente y es la desestabilidad económica y política en el Caribe. Por ejemplo, las caravanas las conforman gente de Cuba, gente de Haití, gente de Sudamérica, de Venezuela. Ahora mismo estamos viviendo un grupo de venezolanos que están esperando cruzar la frontera. Así que, ¿verdad?, académicamente y antropológicamente he tenido la oportunidad de estar investigando el fenómeno en la ciudad de Tijuana, donde incluso lograron hacer un campamento improvisado de manera para llamar la atención, ¿verdad?, y exigir prontitud, particularmente durante la pandemia, que fue otro proceso que afectó grandemente a lo que es la crisis migratoria. Oye, Víctor, ahora que tú mencionas, obviamente, el caso de inmigrantes cubanos haitianos. Sí. Obviamente, ¿cómo llegan esta gente a...? ¿Ellos llegan a través de México o llegan a través de Panamá y de ahí entonces van cruzando los distintos países de Centroamérica? O sea, ¿cómo es esa dinámica que tú ellas investigas? Bueno, sin duda alguna, las entrevistas que hemos hecho con inmigrantes procedentes de Cuba y Haití, tanto en Ciudad Juárez, aquí en la frontera, tanto como en Baja California, han compartido con nosotros extraordinarios relatos, como por ejemplo salir de Cuba en una embarcación, llegar a la península de Yucatán y comenzar por ahí el recorrido. Ellos le llaman coyotes, son las personas que son mafias, que se dedican al tráfico de inmigrantes, tráfico de humanos, y se encargan, ¿verdad?, de llevarlos o transportarlos a los distintos destinos. Otros logran obtener permisos e irse a Panamá o Centroamérica, incluso algunos se han ido hasta por Brasil, y desde esos puntos se han ido de manera ilegal a caminar y lograr, ¿verdad?, el objetivo de llegar a México y a las ciudades fronterizas. Pero el caso haitiano realmente es bien impresionante, porque obviamente los haitianos cargan este estigma históricamente, ¿verdad?, relacionado a la negritud, relacionado a no hablar español, ¿verdad?, la propia situación de Haití, que Latinoamérica ha sido muy injusta con los haitianos. El caso de los haitianos es extraordinario, porque ellos llegaron a partir del terremoto de Haití, que creo que ocurrió hace 10 años, ¿verdad?, en la década... 2011, la desestabilidad de Haití comienza, ¿verdad?, a ampliarse grandemente, y los movimientos de haitianos llegan de manera tanto ilegal como de manera legal, ¿verdad?, pero el problema, el tráfico humano es tan amplio que los narcotraficantes los están utilizando como mula para hacer este trabajo, ¿verdad?, de narcotráfico. Entonces, ¿verdad?, realmente es una crisis humanitaria lo que se puede observar en la frontera a base de nuestras entrevistas. Y, bueno, toda esa desestabilización política, económica, la falta de oportunidades, ¿verdad?, y toda esta incertidumbre que se vive en el panorama centroamericano, incluyendo el Caribe, pues han impulsado al desarrollo de estos grupos de inmigrantes. Los cubanos, particularmente, es muy interesante las experiencias que tuvimos. Algunos de ellos se convirtieron en emprendedores y iniciaron sus proyectos de restaurantes de comida cubana en Ciudad Juárez. Compartimos con algunos de ellos en las entrevistas y, obviamente, los cubanos, ¿verdad?, tienen ese calor que compartimos con los puertorriqueños y fue mucho más fácil compartir con ellos y recopilar los datos para nuestras investigaciones. Pero, sin duda alguna, detrás de todo esto hay una economía de sobrevivencia y muchos de ellos están dispuestos a hacer lo que sea por sobrevivir, desde trabajos legales hasta trabajos ilegales, ¿verdad?, ser víctimas del narcotráfico hasta el tráfico sexual. Dato bien interesante, Alexis, que la ciudad de Fronteriza, ¿verdad?, para todos los seguidores del programa, es bien importante que la ciudad de Fronteriza, después del acuerdo económico de NAFTA, de NAFTA, en los años 90 del expresidente Bill Clinton, se logró un acuerdo en que las ciudades fronterizas, ¿verdad?, se podrían convertir en ciudades industriales. Y evidentemente en Ciudad Juárez, en Tijuana y en muchas ciudades fronterizas hay una gran cantidad de industrias que los mexicanos le llaman maquiladoras. La maquiladora, eso te iba a decir, sí. Las maquiladoras, por ende, son ciudades que representan empleo. Y trabajar en una maquiladora es trabajar en explotación, pero es mejor que estar en una situación de pobreza extrema o incluso ser víctima del narcotráfico en Centroamérica, ¿verdad?, o en el Caribe. Y las maquiladoras le sirven al neoliberalismo, ¿verdad?, porque es una economía global y pues muchos de ellos han logrado sobrevivir, se han convertido en trabajadores de estas empresas con un salario pésimo, pero que al menos representa una esperanza, ¿verdad?, para poder sobrevivir esta lucha que es la sobrevivencia en la frontera. Pero en general el caso es impresionante, tanto de haitianos como cubanos. Oye, Víctor, cuando tú haces esa entrevista, obviamente para tus investigaciones, para la universidad, que eso obviamente va a ser parte de las publicaciones que eventualmente tú haces, ¿cuál es el tema común que sale entre todo, que sobresale, ¿verdad?, entre todos ellos? Claro, el aspecto común es la falta de oportunidades y la inseguridad, particularmente, y la inseguridad que es la violencia que provoca el propio narcotráfico, en el caso de El Salvador, las gangas, los salvatruchas, ¿verdad?, todas estas gangas. En el caso de Cuba es interesante porque los cubanos llegan sumamente sorprendidos porque la calidad de Cuba, en términos, en compararlo con la frontera, es distinto, ¿verdad?, hay mucha más calidad de vida. Y los cubanos se quedan sorprendidos con ver la dinámica que se vive en la frontera, ¿verdad?, ver la violencia, ver toda esta dinámica que es muy única de la frontera. Pero realmente lo que predomina entre ellos es la falta de oportunidades, la inseguridad, ¿verdad?, y poder prosperar económicamente. Obviamente, el pasado cuatrienio, el presidente de Estados Unidos era el señor Donald Trump, y Donald Trump pues llevó a cabo como una política demasiado, muy represiva contra estos grupos. ¿Cuál fue entonces el enfoque que le dio la administración Trump al asunto de la migración en la frontera? Claro, la construcción del muro, ¿verdad?, fronterizo, que eso pues también tuvo unos efectos tremendos. Pero en términos de la gente, ¿verdad?, ¿cuál fue el efecto de esas políticas de la administración Trump? Pues mira, tengo que admitir que durante la administración del expresidente Trump se vivieron los momentos más tensos en la frontera, porque el enfoque que le dio el expresidente fue un enfoque politizado y fue un enfoque incluso de criminalizar la migración. La propaganda que se desarrolló durante la campaña política fue de que los inmigrantes eran criminales y eran una amenaza para la frontera. ¿Ves? Entonces, hay un dato bien interesante. Texas es un estado republicano conservador. El gobernador Greg Abbott, republicano, tiene una política de que cuando te aceptan a un inmigrante, ellos los deportan por razones políticas, partidistas, republicanas, los deportan a ciudades demócratas, como es el caso de New York. De Nueva York. Hace poco, de hecho, hace poco enviaron allá una caravana de guagua con migrantes hacia Nueva York, que eso le crea un problema al Estado. Eso le crea un problema de todas dimensiones, ¿correcto? Y es un problema económico, salubrista, es un problema real. Entonces, durante la administración del expresidente Trump, a mi juicio y al de muchos colegas, pues se vivió el momento más tenso porque se da esa mirada criminalizante en vez de tener una mirada humanista, ¿verdad? De atenderle problemas como una crisis migratoria. De hecho, el presidente en un meeting, en una celebración pública aquí en la frontera, se atrevió a mencionar que this is a country that we speak English. Esto es un país que se habla inglés en referencia a las poblaciones de inmigrantes, ¿verdad? Así que, verdaderamente, la crisis migratoria tuvo un color bastante triste durante la administración del presidente Trump. De hecho, esa inestabilidad que trajo el expresidente Trump ahora con la nueva administración ha provocado la saturación de los albergues, porque ha habido un ir y venir de ambas administraciones. Entonces, ahora muchos de ellos están en México, que el programa se llama así, Quédate en México, en lo que terminan los trámites migratorios. Entonces, pues han creado, ¿verdad? Realmente ir al centro de Juárez ahora mismo, muchos estadounidenses van en busca de medicina, servicios médicos, o de diversión, o de hacer compra. Y realmente es un dolor de cabeza encontrarte con gente literalmente durmiendo en las calles del centro de Ciudad Juárez o el centro de Tijuana. Oye, Víctor, hay una información que salió en estos días, bien interesante, y es el hecho de que la administración de gobierno actual, la administración Biden, ha señalado de que el número de inmigrantes en la frontera, especialmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, ha caído en un 71% desde agosto de 2021. Y eso, pues, ciertamente la realidad es que tú entiendes que las medidas que ha tomado la administración Biden ha contribuido a esa baja en la frontera, esa baja migratoria, o son las medidas que están tomando los países como, por ejemplo, El Salvador, que Nayib Bukele está haciendo unas cosas allí, la más interesante que hay que analizarla. Por ejemplo, él ordenó la construcción de una supercárcel, una cosa extraordinaria para aquellos grupos de pandilleros que crean problemas y desasosiegos. ¿A qué obedece eso? Bueno, yo creo... Sí, bueno, yo creo que obedece a una serie de aspectos importantes. Yo creo que la administración Biden ha intentado socializar el asunto, darle vuelta al desastre, ¿verdad?, que hubo en la pasada administración. El otro. Correcto, en términos migratorios. Sin embargo, esa leve disminución también se debe a que muchos migrantes se han quedado en México, porque ha habido un mejor diálogo esta administración con la administración de López Obrador, en donde se ha facilitado el trámite de obtención de trabajo, permisos de trabajo, y se debe en ese aspecto particularmente. En el caso de Centroamérica, geopolíticamente hay una nueva configuración bien interesante. Honduras tiene una presidenta... De corte progresista. El caso de El Salvador, ¿verdad?, se comienzan a observar nuevos enfoques políticos, sociales, para intentar atender el problema de la desigualdad social, ¿verdad? Sin embargo, hay un aspecto muy importante, y es que continúa la migración ilegal, y estas personas continúan el flujo sin el radar de las instituciones, y por eso quizás no hay una demografía actualizada, pero sin duda alguna los actores principales siguen siendo Centroamérica, Venezuela, Colombia, y el Caribe, particularmente Cuba y Haití. Pero curiosamente en nuestras investigaciones también vimos sujetos asiáticos, sujetos árabes, que llegan a Brasil, por ejemplo, y deciden emprender a hacer todo este movimiento migratorio. Así que, ¿verdad?, la población es bastante compleja, pero pienso que ahora se está intentando socializar, ¿verdad?, un poco el asunto, y cuando digo socializar en términos de humanizar la crisis migratoria, intentando proveer algunas herramientas que, ¿verdad?, que en la pasada administración no se estaba viendo. El aspecto también del COVID es otro aspecto importante, ¿verdad?, durante el COVID, eso fue otro elemento que aumentó la crisis migratoria acá en la frontera. Así que, ¿verdad?, todos estos aspectos posiblemente hayan permitido que la dinámica haya disminuido, pero, sin embargo, se mantiene estática, particularmente en las ciudades fronterizas. Ediciones Bayoan, Arte y Cultura, casi editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info.edicionesbayoan.com. Ediciones Bayoan, Arte y Cultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema Quien conoce ama y quien ama, respeta y protege. La segunda parte de Navidad en Romance el Concierto llega este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 Romance 1520 en la zona metropolitana en el sureste de Puerto Rico por Caribe 106.5 FM a las 8 de la noche por QBS 870 en la zona metropolitana y nuestros amigos de Radio Antillas 1130 en el sur de Puerto Rico. ¡Felicidades para todos! Disfruta también de esta edición por TUNING. La radio de mi país siempre a todas con mi gente que por siempre nos dicen yo estoy contigo al cielo. Conmigo, contigo yo estoy contigo al cielo los 100 años de la radio yo estoy contigo al cielo y donde quiera la radio de mi país se que te acuerdas de mi porque siempre seré tu tormenta de amor El gallo que canto con pasión, señora de madrugada Nadie es eterno y condename a tu amor Por mujeres como tú cambié mi vida sensual Solo porque este amor Me hizo chocar con la vida cuando ella se hizo deseo Me mata la soledad, mejor me voy o me quedo aquí Cada quien tiene su cosita Dime si eres feliz y aunque nadie es eterno Quise llenar tu vida El gallo salcero vive en los corazones Aunque no estés aquí gozamos de tus canciones Muchos a mí me preguntan por qué canto como el gallo Es que me gusta su música y he venido a banajearlo El gallo salcero vive en los corazones Aunque no estés aquí gozamos de tus canciones Mi cariño para el gallo es la cantante del pueblo Su música sigue viva para ti todo el respeto El gallo salcero vive en los corazones Aunque no estés aquí gozamos de tus canciones El gallo salcero vive en los corazones Y te repito mi gallo Gozamos de tus canciones De tu forma de cantar y de bailar Gozamos de tus canciones De la salsa fuiste tú el más popular Gozamos de tus canciones Desde el cielo quiero que bendiga mi cantar El gallo Vaya gallo Me llevo dentro de mi corazón Y te repito mi amigo Gozamos de tus canciones Yo no entiendo por qué te me has ido Gozamos de tus canciones En cada presentación tú siempre estás conmigo Gozamos de tus canciones Gozamos de tus canciones Gozamos de tus canciones Que se quedaron en nuestros corazones Vaya Ramón Sánchez, Rolo, Sanabria Te lo dije que veníamos todos Siempre tú fuiste el mejor El gallo El gallo El gallo Amigo de los amigos El gallo Siempre seguidas viviendo El gallo En nuestros corazones El gallo Repitan conmigo El gallo Repitan su nombre El gallo Que se escuche en el cielo Su querido nombre Oye, el gallo Oye, el gallo Oye, el gallo Esto es pa' ti Compañero, el gallo Compañero y amigo Luis Matos Víctimas, ¿verdad? Víctimas, ¿verdad? Fulminantes de un ataque Cardiaco Allá en su residencia Y recordamos, ¿verdad? Gracias por estar en Magazine Cultural Siempre activo Todos los fines de semana En actividades Vamos a hablar un poquito De Luis Matos Como tal ¿Quién es Luis Matos? Para aquellos que no te conocen Bueno Luis Matos Luis Matos Luis Matos Luis Matos Luis Matos Luis Matos Porque tengo madre Tenía porque muy bien Pasado un año Muy buena, por cierto La mejor del mundo Todos los veces Con los conocidos Nací en Guayama Un 10 de mayo Del 1956 Aquí en este Hermoso Pueblo de Guayama Y siempre he vivido aquí Estudié aquí En el Colegio San Antonio Donde me gradué A los 10 años Aprendí a tocar un poco De guitarra Mi papá Se dio cuenta De De La inquietud musical Que traje De fábrica Me pasaba Dándole cantazos A A los cupites En la escuela A los guayos De Madrid Para hacer Ese tipo de cosas Entonces Luego Al graduarme De las excursiones Estudié A la Universidad Para Iupia En Ponce Luego pasé A la Católica Hice mis estudios Ahí Y Este Mientras Comenzaba En el 74 Bueno Previamente En el 72 Ya en el segundo año Hicimos un grupo En la escuela Y empecé a tocar ahí Ya a los 16 años Yo tocaba para el público A los 18 años En el 74 Comienzo a cantar Con la orquesta La sonora Guamaní Del señor Lucas Téxido Luego canté Con la orquesta Del profesor Licenciado Tito Casano En ese interés Me casé Tuve dos hijos Que ya tienen 45 y 46 años Tengo Siete nietas Un nieto Y un bisnieto Y en esa Pues aprendí Me tocó Me invitaron a un ensayo Con los amigos A tocar merengue Entonces yo le dije Que no Porque yo no era merenguero Yo era salsero Como dicen Por ahí de la mata Y después hago una cosa Como yo Tú eres amigo mío Y tú me quieres mucho Veja un ensayo Nada más Y para que nos ayudes Ya pues está bien Entonces tuve 10 años Ensayando con ellos Cantando Esa era la La gran familia Después Estuve tocando merengue Porque en aquel tiempo Pues ya era El merengue se veía Estaba bien fuerte Aquí en la isla Cosa que vino muy bien Porque yo trabajé De cerca Con Johnny el Bravo Que era La salsón Era el que traía Esas grandes orquestas A Puerto Rico Y tuve la oportunidad De compartir tarimas Como el Fido Vargas Con Lucido de Rey Con Johnny Ventura Y corríamos la isla Y eso fue otra escuela Así que Pues Mi vida Después decidí Retirarme un poco Porque Pues me tocó Criar a mi familia Irme a trabajar Para mantener Y levantar mi familia Y entonces me dediqué A eso de hobby Hasta Después de todo un tiempo Algunos 10 años Retirado Y regreso Como solista Hacer actividades Por ahí En fiestas privadas En restaurantes Haciendo bohemia Ahora con la guitarra Y cosas así Pero siempre Me han mantenido En Guayama Viviendo en Guayama Y haciendo música Lo que me gusta Oye Luis Me mencionaste Dos Dos baluartes De la De la música Que podemos decir Aquí en Guayama ¿Verdad? Este Lucas Texidor Y Tito Casanova Esa escuela Con Tanto con Lucas Como con Tito ¿Cómo fue ¿Cómo fue Esa experiencia Trabajando Con ellos dos Con estos dos Yo le doy Gracias a Dios Porque yo no tengo Estudio Aparte de las clases Pocas clases De guitarra Yo nunca Fui más allá En los estudios De música ¿Verdad? Pero tuve una Gran escuela Porque Por ejemplo En la En la Arquesta Sonora Guamaní Que dirigía Lucas Texidor A quien le agradezco Mucho Pues Esa era una escuela Entonces sentí una palabra Y ahí aprendí mucho De percusión Lucas Es porque todavía está vivo Es un excelente Pimbalero Su hermano Carlitos Era un excelente Bongocero Y tenemos otro amigo Que ya ha fallecido Este David Pirata Atravecíamos David igual Y entonces Cuando íbamos a las tarimas Grandes Esa que yo le menciono A usted Los músicos Profesionales Oían Y se separaban Frente a la tarima A ver la ejecución De esos tres individuos Y entonces Pues yo aprendí Gracias a Dios Con Tito Casanova Con el señor Andrés Casanova También Ahí también Pues ya Esa era una cosa Un poco Más formal Aprendí un poco más De la formalidad Y de la Otras cosas Cabe señalar Que también estuve Con el señor Ismael Jodríguez López Ismael Oquindé Que me enseñaba Me enseñó A cantar Porque antes Yo vejeaba Lo importante Que era La dicción Lo importante Que era Cosas importantes Porque él venía De la escuela De Ricardo Rey De Tomonivencia Y de los grandes Y yo cantaba Unas cosas Y me decían No, no, no Ven acá Eso no se dice así Eso se dice así Dilo tú ahora Entonces fue Una gran escuela Gracias a Dios Porque tuvo ese Grande maestro Cerca Como resultado Pues cuando llegó Esta oportunidad Pues estaba listo Oye Luis Esto Obviamente ¿No te gustó El merengue Verdad La La música Del merengue ¿Te dedicaste A la varada A la salsa? Sí Yo Pues como yo Vengo de esa escuela En aquellos tiempos Los cantantes De la orquesta Tenían que cantar De todo El cantante Tenía que cantar Salsa Lo que se llama Salsa Va a cantar La guaracha O a guampolo O sea que era Lo que se llama Tiene que cantar La llamada Salsa Tiene que cantar Bolero Tiene que cantar Guajira Tiene que cantar Merengue De todo Así que Yo me acostumbré A eso Y como yo Yo nací Con un chip Musical Pues Con la orquesta Con la guitarra En el carro De que era yo canto Así que Eso Eso Me fue curtiendo Poco a poco Con los años Con las experiencias De las tarimas Con la ayuda De esos grandes maestros Que me ayudaron Y Pues Eso El resultado De lo que está sucediendo Hoy No es casualidad Es fruto Es fruto y resultado De grandes años De aprendizaje Como cantante Obviamente Te has destacado Como cantante Mayormente Más que Tocar un instrumento Como tal Más allá de la guitarra ¿Verdad? Que es el instrumento Que tú Dominas Esto ¿Cómo fue entonces Esa experiencia Esa experiencia Esa experiencia De ser cantante De enfrentarte A los Al reto Que supone Pues Plantarte Enfrente a un público Que te está escuchando Que Que te va a estar Tal vez Posiblemente Criticando ¿Cómo pudiste Entonces Romper Esa Esas barreras? Está haciendo referencia A lo que está pasando ahora Bueno Bueno Puedes traerlo hasta ahora Pero también Antes Cuando tú empezaste Sí Bueno Es que Dios le da a cada cual Un talento Para defenderse Y que sea espontáneo Hay uno Yo no sé Mi papá fue Mister Mato Luis Mato Centrón Fue maestro De artes industriales En Aquí en Guayá Muchos años Y era Sabía mucho Yo no sé Poner un clavo Si yo he tratado De poner un clavo El clavo va para todos lados Bueno para donde tiene que ir Y yo tengo Amigos que son Unos Carbañiles inmenos Yo no sé Cómo es eso Yo no sé Cómo lo hacen Y ellos me dicen ¿Cómo te atreves Pararte ahí a cantar Frente de la tajera Tú te ponen Yo soy de oro Es decir Es el pez en el agua O sea Cada cual tiene un talento Dios le da unos talentos A cada cual Y Como le Te dije anteriormente Tuve la oportunidad De contar con la ayuda Y el apoyo De los grandes maestros De experiencia Y se me hace tan fácil Le contaré que Cuando este proyecto Nuevo Surgió el año pasado Me invitaron A un ensayo Y yo fui a un ensayo Hicimos dos ensayos Eso fue en abril Mediado de abril En mayo Nos contrataron Y yo Y yo saldí a la tarima En Catano En Frente Portuario Y fue tu primera presentación Bajo Obviamente Bajo El tributo Del gallo salcero Ahora me enteré Que los muchachos Decían Ahí viene Te va a pasar aquí Porque este muchacho No se quiere Y yo ¿Cómo saldrá? Después le dijeron A la F Fírmalo No lo dejes ir Que ese es el hombre Avanza y no lo dejes Eso me enteré Eso otro día Así que Qué bien Les quiero decir Que pues Se me hizo fácil Porque yo El señor Me dio esa bendición Y yo Pues He sido bastante Disciplinado en eso Yo respeto mucho Al público Respeto la tarima Respeto al público En la tarima Y cuando bajo De ella Y siempre He sido así Así que Y se me hace Bien fácil Bien fácil Oye Luis Antes de De hablar un poco Del proyecto Que tú estás Llevando actualmente Que es verdad Que es del El tributo Al gallo salcero Tito Rojas Se me ocurre Preguntarte En esos Menesteres De lo Obviamente De los De los Grandes De la salsa Los grandes De la época ¿Verdad? Donde tú te desarrollaste El 70 Los 80 Los 90 Esto De todos esos Esos Salseros Grandes Que dio Puerto Rico Y también Y también Los que estaban Obviamente En Nueva York También desarrollando Música De la salsa ¿Cuál de todos Esos Grandes maestros Te llamó La atención A ti Y que te convertiste En un Digamos En un fanático De esta De estos Artistas Fácil Esa es fácil Yo Los respeto A todos Y siento Una gran Milación Por todos Incluyendo Al sonero Mayor Inmael Rivera Pero yo Mi favorito Se llamaba Héctor La Voz Es la primera canción Que me llamó A mí La atención Yo tenía como Algunos 12 13 años Yo escuché Por primera vez En un altoparlante De una huevo Que decía En el Pío Lindo Que vendía de casa En casa Un sábado De la niña Yo escuché Wil Colón Y Héctor La Voz Y desde que yo Escuché esa canción Yo dije A Jairo A mí me gusta eso Y a Héctor Lo seguí Toda la vida Al igual que a Tito Una vez que yo Escuché a Tito Vi su forma De cantar Su pasión Y yo dije Me gusta Pero Héctor La Voz Digo perdonándolo Lo demás Pero Ese es mi cantante Preferido Muy querido Hombre Sumamente humilde Hay anécdotas Yo lo llegué a ver Algunas Como unos 3 o 4 veces En vivo Ese hombre Distinto a otros Que ya están en la fama Se esconden en los camerinos Y no se dejan tocar Y andan con seguridad Ese señor Que para Dios lo tenga en la gloria Bajaba de la tarima Y se iba al kiosco A comerse una alcapurria Un bacaladito Con su gente Y la gente loca Con él Y le dice No Vente darte una cerveza Vente para que comas esto Y le dice Si está bien Pero eso lo pago yo Sin para que a la gente Así era Héctor La Voz Y su talento Inmenso Bueno La historia habla Por si solo Oye Luis Tú llegaste a conocerlo Personalmente A Héctor A Héctor La Voz A La Voz Estuve bien cerca de él Porque como Pues yo era tan fántico de él A los sitios que iba Yo lo esperaba A que él llegara Y me acercaba Me acuerdo en el Cerrito En Patillas En el Club de Leones En Ponce Lo vi en el Pachimbicena Y lo vi en Mayagüez Creo que fue Pero yo lo vi un poco tímido Pero yo Escuchaba sus conversaciones Recuerdo que cuando En el Cerrito de Patillas Llegó Llegó tarde Él decía que Él no llegaba Oye Eso fue En los años 80 70 Que estaba 70 y 80 Que estaba El Cerrito Estaba en todo su apogeo Allí verdad Era el lugar El lugar de los sábados Allá con Ismael Estela ¿Te acuerdas? Es tan famoso Y yo me acercé En el Cerrito Y estaba todo el mundo ansioso Y yo también Y llegó tarde Como de costumbre Y cuando fue a la puerta A entrar Este El señor le dijo Adiós Pero Llegaste tarde ¿Qué pasó? Digo Bueno Ya yo estoy aquí ¿Quiere que cante? O me voy No, no Canta, canta Entonces le dijo Sí, pero tengo hambre Tengo que comer el primero Y yo Entonces yo intenté De nacer Para escucharte Lo que pasaba Entonces le sirvieron Un plato así De carne de frita Con tocones De hecho El restaurante Estaba al lado Cuando él Estuvo satisfecho Lleva al lado Y dio un show Espectacular Y no me moví de allí Luis Háblanos un poco Del proyecto Del tributo A Tito Rojas Cómo surgió Ese proyecto ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Entonces tú Verdad Como el cantante Principal de la orquesta Del tributo A Tito Rojas Pues quiere Llevar a Llevar a este A estos términos Lo que ha llevado Hasta el día de hoy Bueno Sí Quiero agradecer Por la oportunidad Como le dije al principio Yo vi a Tito Al señor Julio César Rojas López Desde En los años Setenta y dos O sea Setenta y cuatro Era Corista Para aquel tiempo Del conjunto Borincúa De Juntos Betancú Y De vez en cuando Cantaba su canción Y desde que yo lo oí Por primera vez Me llamó la atención Tu voz Pero más Su forma De ejecutar De cantar Porque siempre Fue un apasionado Buena adicción Buena afinación Ritmo Y bueno Así que Lo empecé a Me llamó la atención Y donde Creo que tiene la oportunidad Lo escuchaba Compraba sus discos Después Hubo problemas En la orquesta Justo le dejó La orquesta A él Desde Borincúa Pasó a ser El conjunto Borincano Y También me gustaba Mucho Incluso Tengo la suerte De compartir Con Con el señor Pablo Paredes Que es un Tresista Un maestro Que lo acompañó Muchas veces Y fue su amigo Personal Ha estado en mi casa Yo cada vez que tengo Me portea Me invito a la orquesta Y entonces Pasa el tiempo Yo estuve retirado De todo Diez años Y pico Y en el 2019 Decidí volver a la música Y entonces Empecé con la guitarrita En un restaurante En un restaurante Pero es Esa anécdota No No Porque esos zapatos Son Esos zapatos No me pertenecen Y así es una historia ¿Qué pasa? Que En el mes De Marzo Del año pasado Me invita A Codepoda Una convención Grande En Guayanilla Y el Presidente De esa corporación Me invitó Para que sigan Los números Que Me invita Y yo fui Y lo hice Ese video Corrió por las redes Y llegó a la mano Del señor Michael Sanabria Que es el gestor Responsable De este proyecto Y entonces Un día Me llamó Me citó Un ensayo Y me dijo Mira Ustedes Quieren Un ensayito A ver Qué puede pasar Y yo fui Al ensayo Hicimos los ensayos Final de abril En mayo A principios 12 o 13 de mayo Estamos tocando La primera actividad En En Catanio Y no No hemos Parado Desde ahí De allá para acá Eso ha sido Todos los fines de semana Prácticamente Todos los fines de semana Ya hemos viajado A la Florida Miami Hace dos semanas Estuvimos en Cali Colombia Que es una cosa Que muchos músicos Viejos De mucha experiencia Nunca han ido Dirán No porque yo sea mejor que ellos Es que coincidió Pues El gusto popular ¿Verdad? Y son tantas las Acíndotas Que yo he tenido Incluso Yo he estado en Tarima Que cuando hago El alcalde me dice O el promotor Me dice Mira Luisita Esa señora Que quiere saludar Y yo voy a decir Claro Yo tomase una foto Y vienen llorando Y yo les digo Pero ¿Por qué usted llora? Me dice Es que yo estaba Por allá en una pica jugando Y yo empecé a escuchar Y yo le dije Mira pusieron un disco Ahí de aquí La música me gusta Le dije No Ese muchacho Está cantando ahí Y entonces Y entonces ella se paró Y entonces se paró Y se paró a Tarima Y empezó a llorar Porque lo ama Y parte del éxito Que ha tenido este proyecto Es el amor Tan grande Que Latinoamérica Y el mundo Porque incluso Tito fue a Europa Alcantar América Latina Nación Americana Este La gente Amaba a Tito Y todavía lo ama Y esa es parte del éxito Es ese Aparte pues Que la autoridad Es una cosa Llena de Está compuesta Por grandes maestros Músicos Profesionales Así que El proyecto Ha sido un éxito Gracias a ese Ese conjunto De De cosas Que han pasado A la misma vez ¿Tú llegaste a conocer A Tito Rojas Personalmente? Negativo No Como le mencioné Ahorita Yo siempre he sido Un poco tímido Yo si lo seguía Lo fui Lo vi a ver A muchos sitios Pero nunca me atreví A acercarme Pues no sé por qué Pero Pero Físicamente Nunca la entendí A su diestra Pero Siempre estuve Acercada Estuvimos Cerquita Porque yo Escuchaba su música Siempre Aprendí de su música La disfruté Y hoy Inesperadamente Porque a mí Yo no me esperaba Jamás que esto Fuera suceder En mi vida ¿Verdad? En el ocaso Como se dice Que esto es como Gardel Cuarta abajo Como Gardel ¿Verdad? Dios le ha placer Darme esta oportunidad Y yo Yo le pregunto A mi esposa Miriam A veces Digo Pellízcame duro Y yo estoy soñando Todavía no me lo creo Ya en un año Hemos tocado En un montón De Plaza De la isla Hemos ido A San Lucy A la Florida Estuvimos en Cali En una discoteca Abriendo un chupo Para Tony Vega Fue una experiencia Excelente Maravillosa Conocí a Tony Vega Un caballero Un caballero En el sentido De la palabra Esta oportunidad Ha sido tan grande Que yo le agradezco A Dios Espero que estas dos Interesantes conversaciones Que tuviéramos Con el doctor Víctor Vázquez Y Luisito Matos Haya servido De un repaso Para ver Verdad El acontecer De este año 2023 En el programa Magazine Cultural A nombre de Carla Michelle Betancourt Nuestra productora De Conchi León Nuestra gerente General Y de nuestro Director técnico José León En Caribe 106.5 FM Queremos desearles Que todos tengan Un año 2024 Lleno de Armonía Paz Y mucha Prosperidad Para todos Los guayameses Y los puertorriqueños Que nos sintonizan En esta estación A las 7 Romance El concierto Con Alan Corales Sigan en la sintonía De estas emisoras En esta Parte final Del año 2023 Y damos La bienvenida Al 2024 Que tengan todos Buenas noches Buen fin de semana ¡Suscríbete!